Si ustedes cuentan con una pantalla o un monitor compatible con los 120 Hz, pero a la hora de entrar a los juegos no les aparece la opción para cambiar a ese modo de 120 FPS, pues en este video les voy a mostrar una de las posibles soluciones para este problema. Pues bueno, si se pueden fijar arriba a la derecha me aparecen los FPS, o más bien dicho los Hz de mi monitor, que en este caso está actualmente a 60 cuando yo realmente lo tengo configurado a 120. Así que si por ejemplo ahora vamos a la configuración, vamos a opciones de pantalla y televisión, van a ver que yo tengo aquí configurado la tasa de actualización en 120 Hz. Incluso ahora sí, ahí arriba a la derecha nos aparece los 120 Hz en el monitor. Pero si regresamos al juego, como pueden ver, automáticamente se vuelve a configurar a 60. Y es que si regresamos a opciones de pantalla y televisión, ahora vamos al apartado de modos de video, vamos a podernos encontrar probablemente estas opciones activadas, que serían Permite 4K, Permitir HDR 10 y Permitir HDR Automático. Pues bueno, la solución en este caso es bastante sencilla, simplemente desactivar el HDR 10. Esperamos unos segundos a que se configura la consola. Y una vez hecho esto, si ahora por ejemplo regresamos al juego de Halo Infinite, como pueden ver se va a mantener en los 120 FPS si lo notan aquí arriba. Ahora vamos a regresar a las configuraciones y si se dan cuenta ya nos aparece la opción de los 120 FPS. Y esto sucede porque al tener activado el HDR 10, la pantalla automáticamente se configura a una resolución de 4K y 60 cuadros, en la mayoría de los casos. Por lo que a pesar de que tengamos aquí puestos los 120 Hz, a la consola no le importa y se configura a 60. Por eso justamente no aparecía la opción en el juego. Así que con eso deberían de solucionar el problema. En caso de que no, pues tendrían que desactivar la opción de Permite el 4K. Y por último un detalle a tener en cuenta es sobre su pantalla o su monitor. Que ahora como ya no estamos utilizando el HDR en la consola, pues lo correcto sería justamente desactivar el HDR en el monitor o la pantalla. Así que vamos a ponerlo en modo usuario. Vamos a quitar el modo HDR para que los colores y la imagen no se vea tan saturada de brillo. Tal vez ustedes no lo puedan notar en el video, pero ahorita mismo yo estoy viendo bastante bien la imagen. Sin embargo, si ahora por ejemplo regreso al modo de HDR, se nota como que muy brilloso todo. Pero en fin, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si tienen alguna otra duda la pueden dejar en los comentarios para tratar de resolverla en un próximo video. En fin, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.